6 quintos de 50. Primero bajamos acá la fracción de significa multiplicación y ahora 50. Ahora como acá hay una multiplicación significa que cualquiera de estos de arriba se puede simplificar o dividir entre el que está debajo. Así que 50 con 5 conviene porque esta división es exacta. 50 entre 5, 10. Ahora 10 multiplicado por el 6 que está afuera, 10 por 6, 60. Así que 60 es la respuesta final.